y vamos a preparar pastel de queso y plátano los ingredientes que necesitamos son 200 gramos de galletas digest y 100 gramos de mantequilla 6 hojas de gelatina 200 gramos de puré de plátano 70 mililitros de zumo de naranja 300 gramos de queso crema tipo filadelfia 110 gramos de azúcar 3 yemas de huevo y 250 mililitros de nata para montar o crema para batir lo primero que vamos a hacer es triturar nuestras galletas digest y yo estoy utilizando digest y con chocolate una vez trituradas le vamos a añadir la mantequilla derretida y lo mezclamos lo podemos hacer en la misma procesadora que estemos utilizando hasta conseguir una pasta esta pasta la vamos a pasar a un molde desmontable de unos 23 24 centímetros de diámetro lo extendemos por toda la base y reservamos el molde en la nevera ahora vamos a remojar nuestras láminas de gelatina en agua fría durante 15 minutos mientras tanto vamos a machacar el plátano para conseguir un puré ponemos el plátano en una olla y le añadimos el zumo de naranja lo ponemos al fuego y lo vamos removiendo hasta que veamos que el plátano está deshecho lo reservamos para que temple un poco en otro cuenco vamos a poner la nata y la vamos a montar con la ayuda de unas varillas en otro cuenco ponemos el queso philadelphia las yemas de huevo y el azúcar y lo vamos a batir hasta que esté homogéneo ahora le vamos a añadir la nata poco a poco y mezclando con movimientos envolventes a nuestro plátano que teníamos reservado le añadimos las hojas de gelatina bien escurridas y mezclamos las hojas se tienen que derretir si vemos que nos están derritiendo ponemos un poquito más al fuego ahora vamos a poner un poco de la mezcla de queso y nata en nuestro plátano y lo removemos esto es para unificar las temperaturas y ahora vamos a volcar el plátano sobre la mezcla que teníamos anteriormente pero lo vamos a hacer en varias veces y nuevamente mezclando con movimientos envolventes pues una vez que lo tenemos mezclado sacamos el molde de la nevera aprovechamos para alisar más la superficie porque al estar frío será muy fácil hacerlo con una cuchara y volcamos nuestra mezcla de plátano y queso lo alisamos todo lo que podamos y vamos a reservar la tarta durante toda la noche en la nevera al día siguiente simplemente la desmoldamos y podemos decorarla con rodajas de plátano y en este caso yo le he puesto también sirope de caramelo y listo ya tenemos nuestra deliciosa tarta de queso y plátano si te ha gustado la receta regálame tu like y si es la primera vez que ves uno de mis vídeos no dudes en suscribirte para ver nuevas recetas cada semana nos vemos en el próximo vídeo